Bienvenida a mi mundo es un desierto No me siento bien desde hace mucho tiempo Y tengo rosas machitadas por defecto Soy un horror hecho tristeza por dentro Espero que eso no lastime a los nuestros Estuve mucho tiempo a oscura pero ilumina los nuestros Tu valor me llega con la brisa del viento Me trae recuerdos bonitos Oh, 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 oh Tú no soy yo, oh, oh, oh